Hola, ¿qué tal amigos? Ya bienvenidos una vez más aquí a su sección en Plátano Rosado. Hoy de verdad que tenemos a un súper invitado, así que vamos a darle la bienvenida para que ustedes lo conozcan. Él es Santiago Ramos. Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Todo está excelente, Irving. Muchísimas gracias. Un placer estar allá. Oye, Santiago, cuéntanos cómo te fue con esta pandemia. Aún sabemos que estamos en la nueva normalidad, pero a Santiago Ramos, ¿cómo le afectó en su carrera? ¿Cómo le afectó en sus personas? Bueno, mira, fue un suceso demasiado negativo para todo el mundo. Sin embargo, si le buscamos sacar el mejor provecho a las cosas, tuve tiempo, mucho tiempo para meditar, tuve mucho tiempo para componer, tuve mucho tiempo para reinventarme. Dentro de toda esa turbulencia que hubo, que todavía existe, hasta cierto punto, pues siempre se encontró el espacio para poder desarrollar dinámicas positivas. Así que lo mejor que yo le pude haber sacado provecho fue en la parte del descanso, el reposo, la meditación, el componer canciones, encontrar temas nuevos, encontrar canciones nuevas, ritmos nuevos, cadencias nuevas. Afectó de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva, pues como ya te dije, de manera negativa, pues mira, el encierro a mí es horrible. Yo soy demasiado social, soy demasiado de estar en contacto con las personas, mis músicos, los extrañé demasiado. Los show en vivo, no. Fue una cosa demasiado difícil de tolerar, estar prácticamente encerrado, sin hacer nada, siguiendo todas las reglas. So, gracias a Dios no perdí ningún familiar cercano y tampoco conozco a nadie que haya perdido algún familiar cercano, pero sé que mucha gente lo hizo y por ello oramos todos los días, fortaleza y nos ponemos en esos zapatos y seguimos contribuyendo con la batalla, con las mascarillas, con el distanciamiento social y toda la cosa, hasta que, ¿verdad? Por fin finalice toda la pandemia. Pero si me preguntas a mí, afectó mucho más positivamente que negativamente. Tancanos, ¿cómo empezó este proyecto de Santiago Ramos? ¿Desde cuándo vienes incursionando en la música? ¿Cuáles son tus sueños y hasta dónde quieres llegar? Yo empecé en la música a los seis años, tocaba violín. Dos, tres años después conocí el piano, empecé a componer mis propias canciones. Ponle que a raíz de los 12, 13, 14 años conocí la guitarra, era un instrumento un poco más portable, me lo podía llevar para cualquier lugar y podía acompañar mis letras y mi música y mi voz con ese instrumento. Así que empecé a cargar la guitarra para arriba y para abajo y desde bien tempranito ya sabía que yo quería ser el florero de la mesa. Quería andar en los stage, en las tarimas, trepado siempre. Me di cuenta que cada vez que yo hacía algún tipo de show, espectáculo, mis familiares iban. Así que para mí era más no como lucir, sino podía yo ser la razón para que mi familia se uniera en eventos. Entonces, pues, obviamente poco a poco fui descubriendo que no solo la familia, que también hay otras personas que se interesan por lo que tú haces, por cómo cantas, por cómo tocas, por cómo escribes, cómo te desempeñas en el escenario y pues me di cuenta que esa era mi casa, literalmente el escenario mi casa. ¿Con qué sueñas, Santiago? Mira, mano, este, con mucha salud y mucha energía para poder continuar haciendo lo que he venido haciendo durante todo este trayecto, desde mis seis años hasta la edad que tengo ahora. Perfecto. Para todos los partidos, Santiago, ¿qué se viene a corto, mediano y largo plazo? Bueno, mira, a corto plazo vislumbramos ya estar lanzando un próximo sencillo para mediados de noviembre. Se viene por ahí algo bien sabroso, aparte de que ya el tema que estamos pronunciando, lo que me provoca. Mediano plazo, pues, obviamente, pues, seguir escribiendo, que ya obviamente hay muchas composiciones, pero obviamente la musa no para, siempre está conmigo. Y a largo plazo, pues, obviamente, pues, disfrutar de esos éxitos que se cosechen, tú sabes, mientras, mientras seguimos trabajando. La idea es seguir trabajando. Mucha salud para seguir trabajando. Claro. Háblanos de lo que me provoca. Es un tema que, bueno, estás promocionando, es la cerecita del pastel, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos, así que háblame de este tema. Mira, lo que me provoca nace, curiosamente, un día en la mañana en donde me levanté por primera vez al lado de esa persona que inspiró esa canción. La primera vez que amanecimos juntos, lo primero que pensé, mientras miraba cómo dormía, fue en todo lo que me provocaba tenerle de frente y ya sea su, el color de su voz, el olor de su pelo, la temperatura de su piel. Entonces, a raíz de eso empecé a tararear una melodía en mi boca junto con unos cuatro acordes que había estado tocando en la guitarra hacía semanas atrás. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue para, 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 para. Entonces, con qué métrica o sí o o sea, con qué métrica de sílabas me encajaba eso en una letra y entonces nació la frase lo que me provocas. Claro, la tengo ahí. Lo que me provocas, me provocas tantas cosas. Entonces, cómo plasmar todas esas cosas que me provocaba en una canción? Pues justo de la manera que lo escuchas, sin embargo, fue en un formato de guitarra y voz, bien pop, casi, casi balada. Y entonces, casualmente, los géneros, el que yo escuchaba musical y el que la musa de la canción escuchaba, eran totalmente distintos. Y para tratar de yo ser un poquito más agresivo y lograr el cometido con la canción, que era poder explicarle y que le entrara por los oídos, por la mirada, por, por todos lados el mensaje que le quería llevar. Dije, pues yo voy a escribir un pequeño chanteo para esta canción, una pequeña parte con rap, rapeándola para que se escuchara más contemporáneo. Entonces, a raíz de este rapeo se ve la versatilidad del tema. Entonces, mi, mi, o sea, mis manejadores, el equipo, el espectacular equipo de Nativos Entertainment, junto con True Entertainment, nos damos a la tarea de conseguir el profesor Gómez. El profesor Gómez es un productor puertorriqueño, pero espectacular, musicazo, productor de Cani García, productor de Tommy Torres, tiene a Huisin y Jan, tiene como tres Grammy con Huisin y Jan de él. Entonces, el tipo es músico, o sea, músico, y a la misma vez también productor de música urbana. Yo dije, pues qué mejor combinación, mano, del saque, desde el momento uno donde yo le grabé la guía hasta el momento que la canción terminó, ya yo sabía por dónde la canción iba, ya yo había estado complacido. Yo dije, este es el tipo que es, palo que me provoca. Y tan así fue que estamos preparando otro palo como este. Vaya Santiago, regálanos un pedacito para que la gente empiece a escucharla y corra las plataformas. A ver, dice. Lo que me provocas, lo que me provocas es escuchar tu voz al amanecer, eritas mi piel cantándome al oído y no te equivocas. Cuando con tu boca loca sonriendo llegas y me tocas lo que me provocas. Hay una parte que la gente le gusta mucho que yo cante y es la parte del rapeo, como si nadie me creyera que yo lo pudiera hacer en vivo. Pero dice, es que me pone de cabeza cada vez que tú me besas. Yo quisiera estar ahí todo el día entre medio de tus piernas, acariciando tu cadera, guindadito, tu cintura, recitándote al oído. Cómo es que llegó a la luna y así perderme con tu oído, tu encanto. Claro, tratando siempre de volarte un canto nada más. La sensación de verte desvestir me hace cambiar de estilo y convertir esto en un hit. Que por ti, mamá, yo llego hasta la luna, hasta la luna. Yo mato por un beso apretadito y con ternura. Si te hablo así es para que tú puedas entender, porque tú sabes que el urbano no es mi fuerte, girl. ¡Oh, Santiago! No cabe duda que puedes ser un gran talentazo que tienes. Y bueno, pues te hago la invitación. Te invito a la gente que corre las plataformas digitales, que corra tus redes sociales, te busque, te compartan y bueno, pues para que empiecen a seguir tu música. Pues mira, me consigues en Instagram como Santiago Ramos en el YouTube. Es bien importante que vayas a mi canal de YouTube para que disfrutes de la película que nosotros acabamos de grabarle a esta canción, Lo que me provocas. El YouTube es Santiago Ramos Music. En cualquiera de las plataformas digitales para hacer streaming de música, vas a encontrar el tema Lo que me provocas. Santiago Ramos en Spotify, Santiago Ramos en Amazon, Xbox Music, iTunes, Apple Music, cualquiera de ellas. Claro, pues a toda la gente de Plátano Rosado ya saben qué hacer. En cuanto termine la entrevista, corran a las plataformas digitales y a las redes sociales, compartan este tipo de talentos, que es lo que hace falta en el mundo. Y bueno, pues Santiago, te agradezco muchísimo tu tiempo y que estés aquí con nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que te tengamos en el Plátano Rosado y que a la próxima que estés aquí, sea porque ya te estás escuchando hasta el último rincón de la China. Así va a ser, Irving. Te agradezco mucho por la invitación. Nos mantenemos en contacto. Santiago Ramos de Puerto Rico, Lo que me provocas. Muchas gracias a toda la gente de Plátano Rosado. Nos vemos a la próxima. Gracias.